Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Matlen Sánchez, soy ingeniera en sistemas computacionales, tengo más o menos 20 años de experiencia en el campo de tecnología y tengo una maestría en administración de TI. Y bueno, tiene algunos años que me llegó el sentimiento o la necesidad de comunicar todo esto que he aprendido, porque si bien cuando lo viví, a lo mejor no supe cómo canalizarlo o no supe qué hacer en ciertas situaciones, creo que ahora es una muy buena oportunidad de pasarle ese conocimiento a mentes que apenas están empezando, personas que apenas están empezando y que quieran aprender y evitarse dolores de cabeza en el tema de la gestión de tecnología. Entonces, ¿cómo se llama este primer video? Se llama, me hicieron líder de proyecto, ¿qué hago? ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dividí en 10 pasos, ¿no? Todas las cosas que a mi parecer son importantes y que ustedes tendrían que considerar como líderes, nuevos líderes de proyecto en sus organizaciones o en sus empresas. Entonces, ¿cuál sería el paso número uno? El paso número que normalmente no hacemos. ¿Por qué? Porque estamos como en el rush, en la locura, en resolver, en apagar fuegos, ¿no? Al momento en que entras a un proyecto. Y más que nada para alguien inexperto, pues eso es todo el tiempo, porque todo el tiempo estás aprendiendo. Entonces, un ejercicio que es importante hacer es que te pares un momento y que reflexiones que es lo que tú quieres generar en ese equipo de trabajo que tienes y en tu persona. Para cada paso les voy a generar un video en específico con tips y con ciertos ejercicios que les van a ayudar muchísimo. Ese sería el paso número uno. Ahora, paso número dos. Identifica tu rol. Normalmente, cuando entras a un proyecto, a veces o no te dicen el rol o a veces tú no lo sabes, porque... Y más, yo creo que pasa en las organizaciones que son de consultoría, porque en estas organizaciones como vas cambiando a veces de rol. Entras a un proyecto y tienes otro rol. Entras a otro proyecto y tienes otro rol. O incluso a veces en las organizaciones donde se supone que te contratan para una cosa, pero acabas haciendo otra cosa totalmente diferente y existe una línea muy delgada entre realmente lo que requieres hacer y lo que haces, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú puedas identificar tu rol y saber cuál es tu aportación en la organización, entonces eso te va a llevar a otro nivel. Número tres. Cambia el enfoque hacia la gente. Normalmente, y más los computólogos, me lo dicen a mí que para mí la computadora fue mi vida y la computadora, bueno, sigue siendo mi vida, pero ya otro, digamos, desde otra perspectiva, ¿no? Ahora, para mí lo más importante es la gente, ¿no? La gente porque... Por la gente es que todos estamos aquí, ¿no? Por la gente es que los proyectos se terminan. Entonces, a la medida también en que puedas cambiar el enfoque hacia la gente, sí que te preocupes por la gente, el software está ahí, al final va a salir, va a salir o no va a salir, ¿no? Dependiendo de cómo esté gestionando el proyecto, pero yo creo que la gente aquí es lo más importante, bueno, parte de lo más importante para que un proyecto salga adelante. Entonces, ahí hay que cambiar el enfoque que tenemos hacia la gente. Número cuatro, confía en ti mismo y permítete equivocarte. Esto, esto, este aprendizaje me tomó años entender qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué? Porque yo siempre fui demasiado perfeccionista, no me permití equivocarme, me estresaba, quería proyectar en las personas algo que no era, o sea, algo que yo no era, ¿no? Perfecta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al final yo me di cuenta que eso, pues no me funcionó el buscar siempre la perfección. ¿Por qué? Porque en general los seres humanos, pues somos imperfectos. Entonces, en la medida en la que nosotros como líderes logremos reconocer nuestra imperfección y la de nuestra gente, entonces en ese momento vamos a generar un cambio en la gestión que estamos haciendo positivo. ¿Ok? Entonces ese sería el número, el punto número cuatro. Ahora, punto número cinco. Define un código de ética personal y respétalo. Esto es fundamental en cuestión de saber exactamente cuáles son tus reglas. ¿Qué reglas son las que a ti como líder te define? ¿Sí? Y que sabes que nunca vas a transgreder. El tema es como la honestidad o temas como el compromiso, ¿no? Son cosas que tú requieres establecer en un código, ¿no? Que vas a tener contigo y que eventualmente se lo vas a transmitir a tus equipos de trabajo con los que estés interactuando. Paso número seis. Conoce el estatus y el alcance del proyecto, ¿no? Aquí le mando un saludo a mi ex jefe Ricardo de AdSentor porque, sí, Rich, gracias a ti entendí el tema de la importancia de leer una propuesta de un proyecto, ¿sí? Y en ese sentido es fundamental que todo el mundo cuando entre a un proyecto sepa cuál es el alcance, pida los documentos y que se informe. ¿Para qué? Para que obviamente el cliente sepa, uno, que tú estés comprometido con lo que se va a entregar y, número dos, puedas terminar el proyecto a tiempo. Paso número siete. Documenta, formaliza y sigue procesos. Bueno, les presento aquí, yo soy la señorita Procesos, ¿no? Así, creo que así, yo creo que me conocen en todas las organizaciones en las que he trabajado. ¿Por qué? Porque, uno, siempre me gustó mucho documentar y, dos, pues he implementado procesos y he seguido procesos en varias organizaciones. Entonces, los procesos lo que te dan es orden, visibilidad, te permiten poder mejorar cosas porque al menos tienes un marco de referencia, un marco de referencia que obviamente después vas a poder comparar con un histórico, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Si yo sigo este proceso y me da esta productividad y luego sigo este proceso y me da esta productividad, puedo saber si las cosas van mejorando o no van mejorando. O sea, al final es un tema más, si lo quieren ver así, líderes, más estratégico. Ahora, paso número ocho. Mide tus fuerzas y prioriza. Es normal que queramos quedar bien con todo el mundo, ¿sí? Es normal que el jefe te diga, a ver, vamos a hacer tal cosa y esto y esto. Y te ponen una lista interminable de cosas y tú digas, sí, lo voy a hacer. Se lo voy a hacer y todo, sí, sí. Y al final, cuando las cosas no salen bien, pues, ¿qué creen? ¿A quién creen? O sea, ¿tú con quién te sentirías mal en ese momento? O sea, al final más allá de que le eches la culpa al jefe o que no hayas, al final tú, el que dijo, el que no pudo decir que no, fuiste tú. Entonces, aquí en este punto es que aprendan a decir que no o aprendan a priorizar no a decir que no, porque normalmente no se dice que no, sino aprendas a decir sí, pero en este orden. Dime cuál es la prioridad, ¿sí? Para que puedan salir las cosas como deben de ser. Y paso número nueve. Piensa en relaciones duraderas. Esto para mí es importante. ¿Por qué? Porque el medio es muy chico, ¿no? A vayas, estés en México o estés en otro lado, al final el medio es chico. Y cuando estás haciendo sistemas muy grandes, normalmente trabajas con mucha gente, te relacionas con mucha gente. Entonces, en la medida en la que puedas pensar que a esa persona te la vas a encontrar en algunos años en otro lado, ¿no? Y que obviamente te comprometas en cada trabajo que estés para tener una buena relación con la gente, eso te va a traer cosas maravillosas en el futuro. Entonces, aunque vamos a suponer que tenga algunas deficiencias tu jefe en algún sentido, ¿no? Y digas, es que mi jefe no me apoya, es que tal, ¿no? A veces es mejor apoyarlo a él y decir, oye, pues yo llevo una buena relación contigo, ¿no? De hecho, también vamos a, en el canal voy a explicarles temas como de managing your boss, managing up, o sea, cómo gestiono a mi jefe, ¿no? Que eso también es importante. Pero al final yo creo que es el ganar-ganar, ¿no? Que encontremos el ganar-ganar en todas las relaciones que tengamos porque esas van a trascender seguramente en el futuro. Finalmente, disfruta lo que haces. Esto para mí ha sido también un parteaguas porque en la medida en la que tú puedas disfrutar lo que haces, es lo que le vas a transmitir a tu equipo de trabajo. Y entonces, eso te va a ser realmente un líder, un líder que la gente quiera seguir, un líder que realmente inspire a los demás, ¿ok? Entonces, en el siguiente video vamos a ir más a detalle acerca del paso número uno, y así vamos a ir viendo todos los ejercicios. Obviamente, hay cosas como, pues el tema de la reflexión, que toma tiempo, o sea, el cambiar a lo mejor un hábito, una forma de pensar, a veces no es tan rápido que se dé. Sin embargo, con los ejercicios que les voy a poner, la idea es que ustedes lo hagan de forma recurrente y que vayan experimentando un cambio como líderes y que vayan generando esa habilidad como líder. Entonces, yo les agradezco mucho su atención, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Denle click, si les gustó el video, denle click en el botoncito de abajo, ¿sí? Y compartan el video. Gracias, hasta luego.